Un cordial saludo, soy Nicolás Armendariz, bienvenidos a Inato, me acompaña Pierina Correa Delgado, asambleísta por UNES, también es presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Nico? Un gusto saludarlos a todos y a través de tipos, a todos quienes se conectan a esta plataforma en aras de tener información veraz, transparente y sobre todo seria. Claro que sí, muchas gracias por acompañarme en este programa Ciudadanos que necesita todas las tendencias políticas y sociales por igual. Y antes de iniciar con la primera pregunta, quiero enviar un saludo puntual justamente a su asesora María José Candel, una persona muy atenta, muy sencilla y sobre todo muy gestionadora, importante para que estos programas ciudadanos, ciudadanos que lo único que buscan es que ustedes, queridos ciudadanos, como siempre lo digo, valga la redundancia, sean los que saquen sus conclusiones. Bien, que según el artículo 440 de la Constitución, las sentencias de la Corte son inapelables, pero visto que se pretende reformar el artículo 150 literal 2 del Código Orgánico Integral Penal, ¿cómo este cambio estaría sobre el artículo 45 de la Constitución, donde se garantiza la vida desde la concepción? Bueno, Nico, tú has tocado un tema delicado justamente y yo fui muy criticada en redes sociales cuando en una convocatoria a la ciudadanía desarrollada en la Plaza de San Francisco, en la ciudad de Guayaquil, yo dije en calidad de ciudadana, de persona, de mujer y de madre, que yo era pro vida y que defendía las dos vidas, la de la madre y la del bebé, más allá de la forma en que haya sido concebido, porque al fin y al cabo el bebé no tiene la culpa ni de la violación y tampoco pidió venir al mundo. Y siempre sostengo que existen oportunidades porque evidentemente hay realidades diferentes. Y también dije en ese momento que un tema tan sensible debió haberse consultado a todo el pueblo ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano fuera el que se pronunciara en esto. No se lo hizo. También señalé lo que tú acabas de afirmar, que el pronunciamiento de la Corte se iba directamente en contra del artículo 45 y del 43 también. El 43 habla de que el Estado tiene la obligación de proteger a la madre gestante durante el embarazo y después. Entonces, si unes los dos, el segundo habla de la protección a los niños, niñas y adolescentes y reconoce la vida desde la concepción. La Convención de Derechos a los niños, niñas y adolescentes también reconoce la vida desde la concepción. Y yo dije, la Corte se está yendo en contra de la Constitución cuando su deber, su responsabilidad es justamente defender y supervisar, vigilar que se cumpla la Constitución y que se respeten, pues, y se apliquen todos los derechos consagrados en esta Constitución. Pero también dice que los fallos de la Corte son inapelables y de obligatorio cumplimiento. Y nos dirigió directamente el tema a la Asamblea a través de una propuesta de ley, pésima propuesta de ley de la Defensoría del Pueblo, que es lo que se está discutiendo en segundo informe en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ya el aborto está despenalizado, no está legalizado, usemos correctamente los términos, el aborto no es legal, sigue siendo un delito punible, un delito penal de acción pública, punible de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Y solamente se hace la excepción en dos casos, cuando la vida de la mujer está en riesgo y no hay más opciones para salvarla, y cuando el embarazo ha sido producto de violación. Y ojo, aquí vienen otras cosas, dice producto de violación, por lo tanto, es una condición innegable, insoslayable, que tiene que ser primero comprobada para que la decisión de la mujer de pedir que se le practique un aborto, y el que el personal médico lo haga, tiene que sustentarse en la evidencia de que ha habido violación, de otro modo, estarían cayendo en el delito de aborto tipificado en el COVID. Eso es importante, porque integrantes mayoritariamente en esta comisión y mucha gente afuera, están tratando de empujar que el aborto sea un derecho, que no lo es ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, segundo, que sea legal, utilizan y tergiversan mucho la terminología para confundir, nuevamente, no es legal, es un delito, está despenalizando en dos casos exclusivamente, tercero, hablan de interrupción, a ver, ¿cuál es el concepto de interrupción? Interrupción es hacer una pausa en una actividad, luego de terminar la cual, tú reanudas la actividad, cuando interrumpes un embarazo, o cuando aplicas un aborto, no estás interrumpiendo o haciendo una pausa en el embarazo, estás terminando el embarazo. Exactamente, porque la vida es continua y asambleísta, eso es indiscutible realmente, y son los malos términos desde el nombre del proyecto como tal, porque lo que la sentencia envía es para que se trate en la asamblea, y justamente los tres nudos críticos, pero vimos en la asamblea una serie de exposiciones en el primer pleno que hablaban que sí, que los derechos de las mujeres, que somos guerreras, que no tienen nada que ver. Coincido con usted que el proyecto va a la despenalización del aborto en casos de violación, pero el aborto continúa siendo un delito, eso está clarísimo. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en lo que menciona la asamblea de sintomio, ella habla siempre del artículo sesenta y seis, donde las mujeres pueden hacer el, ejecutar su proyecto de vida, sin embargo, esto sin que afecte a un tercero, dejando esto claro. Yo quiero hacer una pregunta puntual, antes de entrar ya a los temas, vamos por la parte legal, ¿no? Por eso yo hablaba primero del tema cuatro, del artículo cuatro cuarenta, pero esta constitución que está aquí, ¿no? Y eso parece que nadie lo discute, nace de una consulta popular, pues. Un referéndum ratificatorio. Voté para que el artículo cuarenta y cinco garantice la vida desde la constitución. Una cosita que fue impulsada por su hermano, a San Pia Tapirino. Pero es un referéndum ratificatorio de la constitución popular y hacia esa constitución planteada. Nosotros votamos por esto, ¿no? Y yo coincido porque hasta para el caso de los toros se hizo una consulta popular. En un caso más delicado, yo podría adelantarme y decir que el noventa y nueve punto nueve por ciento de los ecuatorianos somos por vida. Entonces, ¿cómo la sentencia de la corte podría estar encima del mandato de los votantes que tantos nos dicen? Bueno, lastimosamente, esas son las facultades y competencias de la corte constitucional. Por eso, para mi opinión, y así lo manifesté, la corte debería estar haciendo respetar la constitución, no yéndose frontalmente en contra de ella. Respecto de lo que tú señalas de las declaraciones de Victoria de Sintonio, que es recontra, súper, ultra, plus, cuan, pro, aborto, y a la banda. Sin embargo, también ha reconocido ser católica apostólica romana, casada por la iglesia, sus hijos bautizados, y ahí como que hay una contradicción. Discúlpeme, discúlpeme ahí. ¿Y qué tiene que ver la religión? Pregunto. Porque aquí yo también soy católico y nadie tiene por qué objetar mi creencia. Yo soy libre de creer lo que yo quiero, pero resulta, resulta esa blesta y a mí es algo que realmente, sí, porque resulta que el médico hipócrates, un médico griego, mucho antes que Jesucristo pise la tierra, ya condenaba, pues, el aborto. Entonces, ¿qué tiene que ver la religión? ¿Por qué irnos por otro lado? Por eso, lo que pasa es que dentro de los argumentos en contra de una postura provida o defensa, no solamente de la madre, sino del bebé, que no tiene la culpa de haber venido al mundo, en esas condiciones ni ha pedido venir al mundo, es la, por el tema de religión. ¿Y qué me argumentan siempre? Un país laico. Sí, estamos hablando de temas diferentes, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el argumento? Que la mujer es dueña de su cuerpo y, por tanto, puede decidir lo que corresponda de su cuerpo. Y le digo, perfecto. O sea, ¿quieres hacerte piercing en todo el cuerpo? Háztelo. ¿Quieres tatuarte hasta el último rincón de la piel? Háztelo. Pero en el momento en que estás embarazada, por la razón que sea, estamos hablando de otra vida que también tiene derechos. Y si vamos a ponernos más exquisitos todavía, la Constitución de la República señala que está prohibido todo tipo de discriminación por origen, sexo, raza, etnia, qué sé yo. Y entonces, ¿por qué queremos matar a una vida por su origen que parte de una violación? Estamos violentando un derecho constitucional al no nacido. Entonces, sí, no vamos a negar el impacto fuerte, el golpe que representa para una mujer el acto de violencia que constituye una violación y un delito. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Tratar de desvirtuar un delito cometiendo otro? Porque el asesinato no tiene exclusividad, no porque el aborto no te desaparece la violación. No, no, el asesinato no te desaparece. Asamlista, no porque una persona es víctima de una violación no tiene derecho a nacer o porque la madre sufrió ese terrible delito de ser ultrajada. Eso le da derecho a cometer un asesinato porque ella no decide ser madre, ella es madre. Así de simple. Por eso existen los derechos de la mujer y existen los derechos del niño. Pero hay un concepto, tu derecho termina en el momento en que empieza a afectar el de otro. Y en este caso, esa es parte del conflicto. Entonces, yo sigo diciendo que no están tomando, o sea, ¿cómo están manejando o quienes impulsan esto? Están manejando el aborto como un tema de solucionar un problema que me surgió a ese nivel. O sea, no están viendo más allá, no están viendo la afectación que tiene un aborto en una mujer, en lo físico, en lo fisiológico, en lo orgánico, en lo psicológico, en lo emocional. No todo el mundo maneja el tema de manera correcta. Peor si no tienes un acompañamiento de un equipo multiprofesional o multidisciplinario. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes deprimir, sentirte culpable porque al fin y al cabo has terminado con una vida, a conciencia, no por accidente, preguntas para las que nunca vas a tener respuesta, y sentimiento de culpabilidad y hasta suicidio. No estoy diciendo con esto que toda mujer que pasa por un aborto va a terminar suicidándose, pero está dentro de las cosas. Tampoco una mujer que fue víctima de una violación va a terminar en el brazo, ni tampoco esto lo va a llevar a un aborto, porque las cifras que se presentan acá muchas veces son de violación. Y aquí se pretende despenalizar el aborto por violación. Y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque yo presenté un documento donde justamente he pedido que se me entreguen los sustentos, de varias asambleístas como Yajirec Noriega, Yajair Urresta, Viviana Veloz, entre otras, que se apasionan mucho con este tema, pero aquí hay que hablarlo con sustentos. A mí me presentaron, de las siete, me presentaron dos asambleístas, los sustentos, Geraldine Weber y Yajair Urresta. Pero ¿cuál era el sustento? Y esto para pasar a la siguiente pregunta, es que Yajair Urresta me envía los sustentos que harían lo que facultó su ponencia. Dos ejemplos, dice, La culpa no era mía, una investigación de Surcuna, propuesta del Movimiento Mujeres y Feministas para el Proyecto de Ley que Garantice el Acceso al Aborto por Violación. Estos estudios, estas encuestas, no son fuentes oficiales. Yo necesito las fuentes de salud, del IDINEC, instituciones autorizadas para presentar información, porque mañana o pasado hacen un proyecto para, no sé, para tratar los accidentes de tránsito y presentan una investigación realizada por Nicolás Armendar. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque regresando al tema de la Corte, que son inapelables, pero también el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica en su artículo 56, literal 2, claramente, que todos los proyectos tienen que tener un articulado. Si no, los mismos serán archivados. Entonces, yo les pregunto, con estos sustentos, con esta temporalidad, con esta objeción de conciencia, que al mismo médico, antes lo aplaudíamos en la pandemia del COVID, ahora se lo pretende enjuiciar en caso de que no cumpla lo que se estaría estipulando dentro de este proyecto. ¿Qué opina usted, pues, asambleísta? Bueno, un derecho no puede estar, si son de igual nivel y categoría, no puede estar uno por encima del otro. La objeción de conciencia, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, es un derecho de toda persona. Yo no te puedo obligar a hacer a ti algo que va en contra de tus principios, tus creencias, tus votos, tu juramento, o lo que sea. Ese fue uno de los nudos críticos identificados. Entonces, ¿qué se quería decir? Ah, no, yo como mujer que he quedado embarazada, producto de violación, puedo ir a cualquier centro de salud, público o privado, y le voy a decir al médico, doctor, quiero que me practique un aborto porque fui violada. Y el médico no puede decir no. Sí puede decir no, porque el derecho de la mujer a decidir sobre su vida, no sobre otra vida, no puede estar por encima del derecho de objeción de conciencia del médico. Entonces, ahí están queriendo redactar un poquito de manera enredada ese texto, porque ellos dicen, excepto cuando, por ejemplo, es, di tú, en la zona rural, que no es que abundan los centros médicos, que sea el chullo médico en el chullo centro. A ver, un momentito. Inclusive ahí, el aborto no es una emergencia. O sea, no es que si el médico te dice, no, yo no se lo voy a practicar porque va en contra de mis creencias, vaya por favor al centro médico tal del cantón tal o de la cabecera o la junta parroquial, lo que sea, lo puede hacer. Otra cosa es que la mujer llegara por hemorragia porque quiso hacerse un aborto autoinfligido, terapéutico, quirúrgico, lo que sea, o hizo y buscó un aborto clandestino, salió mal y se está yendo de hemorragia. Eso es otra cosa, eso es una emergencia médica. A eso, a atender esa emergencia médica, no se puede oponer. Es lógico. Pero que vaya la persona y le diga, quiero un aborto, y el médico... La temporalidad es el otro nudo crítico y el otro también. O sea, no hay cómo hacer una denuncia. La violación es un delito de acción pública. ¿Qué quiere decir eso? Que la fiscalía puede actuar de oficio, no necesita denuncia previa. Y el médico tiene que estar obligado, si es que ha habido una violación, ergo, un delito, a comunicarlo al sistema de justicia para su respecto de la intervención. De no hacerlo, se convierte en cómplice por el delito. Entonces, acá están planteando que una agencia a cuatro donde llenen así unos espacios y suficientes. No es suficiente. Que no se quiere revictimizar a la mujer, niña, adolescente que ha pasado. Por supuesto que no se puede. Pero hay que preguntarle. Hay que saber qué pasó. Hay que hacerle un examen médico. Porque primero, tienes que comprobar que hubo violación para que puedas aplicar la ley. Si no, es delito. ¿Me explico? Entonces, ahí quieren... Y ahora, y ahora, y esta pregunta. Y con esta situación cruzada por la misma corte cuando ellos están haciendo una sentencia donde el consentimiento a menores entre 14 y 17 años ya podrían consentir las relaciones sexuales. Y esto, porque también por ahí revisé, es que sería una de las causales porque las cárceles están llenas de niños, jóvenes, en este caso, varones, que habrían sido denunciados por estos casos. ¿Qué opina usted? A ver, para comenzar, los menores no van a las cárceles. Los menores tienen tres opciones de tratamiento y aplicación de medidas socioeducativas en caso de que se hubiera confirmado el cometimiento de algún delito. Los dos delitos o infracciones o en contra de la ley que suelen cometer este grupo de edad son microtráfico y violación. ¿Ok? Y tienes régimen abierto, semiabierto y de institucionalización. Pero no van a una cárcel. Son conceptos diferentes. ¿Ok? Primero. Pero yo te pongo ahí, ok, ahora dicen, ¿por qué? Porque normalmente es violación. Entonces, se lo juzga por eso. Ahora, el juez va a escuchar previamente los testimonios de los dos para saber si realmente fue violación o si fue sexo consentido, ¿verdad? Pero hasta ahí llegan. ¿Y qué pasa cuando tú tienes sexo? O sea, no te limitan a sexos opuestos. ¿Qué consiste tener una persona de 16 años que está en la edad del burro, que están con las hormonas alborotadas? Seguramente, lo más seguro es que van a terminar en un embarazo. Pero es que a eso voy. A ver. Relaciones sexuales pueden terminar en un embarazo. Y entonces, si la chica queda embarazada, tiene dos opciones. Tener al bebé y ejercer la maternidad o darle una adopción. O no tener el bebé porque no quiere, por el miedo, porque la amenazaron, porque le están obligando por la razón que sea. Si va por el aborto, estaría delinquiendo porque fue sexo consentido. O sea, ya no fue violación. O tiene que caer en perjurio para acusar al chico de violador y tener el sustento. Pero tiene que comprobarse la violación. ¿Ok? Miren qué líos se meten. Otra cosa. Las relaciones sexuales, los chicos, lo que tú acabas de decir, el alborotormonal, la edad del burro, la inquietud, todo, cada vez despiertan a más temprana edad la sexualidad. Pero resulta que me olvidé de tomar la píldora, es decir, que estaba tomando yo la píldora y el chico dice, ay, es que con el preservativo no tengo la misma sensación. O yo le digo, no uses preservativo porque no me lubrico bien. O sea, mira qué nivel. Entonces, ¿qué sucede? No usan. No usan ningún tipo de protección. Las enfermedades de transmisión sexual también, pues, son una consecuencia. Y revísate las cifras de VIH-Sida en los dos, tres últimos años. Se han disparado. Nadie habla. Se han disparado. Por eso, nadie lo habla. Pero, o sea, yo digo, por favor, estamos siendo como que muy irresponsables en tomar este tipo de decisiones cuando no estamos viendo todas las aristas. Mira, uno de los argumentos que me lanzan cada vez que hablamos de las niñas y adolescentes que han quedado embarazadas producto de violación y pretenden ser el justificativo del aborto es que se les daña el plan de vida. Y tener relaciones entre pares entre los 14 y 17 años no les cambia el plan de vida si quedan embarazadas, si pasan por un aborto o si se infectan de una enfermedad sexual. ¿Qué plan de vida puede tener una mujer de la edad que sea que vive en zona urbano marginal, que vive en el fondo del páramo, en el rincón más refundido de nuestra zona rural, que no tiene acceso a educación, a salud, a servicios básicos, que vive en promiscuidad, en hacinamiento? ¿Qué plan de vida tiene? Por favor, enséñenme uno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en políticas públicas para que el Estado ejerza su obligación constitucional de garantizar los derechos a la vida digna, al estudio, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, toma tiempo, por supuesto, es todo un proceso, pero si nosotros educamos a la gente, damos las condiciones como Estado, como gobierno, como funcionarios, entonces, vamos a disminuir, porque siempre habrá gente enferma, pero vamos a disminuir las condiciones o las oportunidades de que se cometa este tipo de delitos. Me explico. Es un proceso largo, no es de soplar y hacer botellas, pero vamos a eso y entonces, de esa manera, ya podremos empezar a garantizarle que tenga, pues, un plan de vida. Pero acá, habrá envío a la fiesta, relaciones sexuales, chévere, todos divertidos, lindos, ay, si me quedo embarazada, me hago un aborto. Así lo están manejando, a ese nivel de facilismo y lo están tratando de posicionar como derecho. Como derecho, abortar no es un derecho y abortar es un delito. Bien, y justamente uno de los temas que ayer a las ocho de la noche se decía que era el, se permita el aborto para las mujeres era hasta la semana veinte, ¿no? Y para las menores de edad sin ninguna fecha, es decir, puede ir un día antes, ya no ser un aborto, sino un parto. Pero, ¿qué dice la semana veinte? ¿Qué dice la semana veinte? Durante los dos meses anteriores, el tamaño del futuro ser se ha triplificado, de ocho a treinta centímetros. A partir de ahora, el proceso de crecimiento se desarrolla con mayor intensidad en los órganos internos. Algunos fetos comienzan ya a chuparse el pulgar, otros parece como si jugaran con los dedos de los pies. Con tanta... Yo les voy a ser muy sincero, yo les voy a ser muy sincero, por este programa han pasado algunas asambleístas de UNES que están apoyando el aborto y yo respeto la posición de cada quien, de cada quien. Pero yo veo esa hazaña, es que es ese... Y parece que no, no sé, yo a veces pienso que les estarían pagando, porque no puedo entender, o sea, ¿por qué ese énfasis no? Es que tenemos que defender, a lo mejor... Sí, nosotros también, obviamente, que estamos defendiendo a las dos vidas, obviamente, estamos en contra del agradecimiento, pero no entiendo en qué momento la revolución ciudadana, que realmente era este cambio, usted como una revolucionaria verdadera, que tiene una posición, ¿no? A pesar de que ha sido atacada por propios militantes, Irina, pero yo no entiendo, o sea, ¿qué pasó, en qué momento se permitió que la revolución ciudadana, que cualquiera se ponga las cargas? A ver, Nico, ahí una aclaración, porque están, les encanta generalizar algunos, y estas personas que tú has mencionado, hacen eso, o sea, ¿qué están tratando de posicionar? Que si uno es pro vida, entonces no eres progresista, no eres izquierdista, no eres... Y sin embargo, después estamos hablando de que el ser humano por encima del capital, entonces, seamos coherentes, la vida no es de derecha ni de izquierda, que les quede claro, entonces, ni todo izquierdista, progresista, es pro aborto, ni todo de derecha, neoliberal, o lo que sea, es pro vida, o sea, estamos etiquetando a la gente, y yo, discúlpame, en mi caso, eso no lo permito, o sea, yo trato de ser coherente, yo vengo trabajando desde hace muchos años con grupos vulnerables, conozco muchos casos que han ido, han venido a mí, por ejemplo, con la idea de abortar, y yo le he dicho, mira, es una decisión súper, hiper personalísima, nadie te puede decir, hazlo, o no lo hagas, ¿ya? Porque tú eres la que vas a sufrir las consecuencias si lo tienes, y si no lo tienes, entonces, lo que yo puedo decirte es qué podría pasar si lo tienes, y te puedo decir también qué podría pasar si no lo tienes, pero tú tomas la decisión, y mira, gracias a Dios, hasta aquí, hasta madrina de un grandulón de esos hoy que ya está por terminar la universidad, entonces, no es correcto, no es correcta esa generalización, y quienes se dedican a atacar de manera furia y bunda a través de redes a las personas que decimos, a mí me han dicho que soy una falsa izquierdista que engaña a todo el mundo, yo no he engañado a nadie, nunca he dicho que soy pro-aborto, estoy en contra de todo tipo de violencia de las mujeres, o en contra de la mujer y contra cualquiera, estoy en contra de todo tipo de violencia, pero el aborto también es una violencia, pues, y si no, vean los videos, y a más edad, a más tiempo de embarazo, el bebé está más formado, la ciencia dice que a partir de los seis meses, un bebé ya puede vivir autónomamente fuera del útero de la madre, ¿ya? ¿y cómo me pueden hablar de aborto? Háblenme en todos los casos del parto prematuro, peor si la idea es dejar sin temporalidad y que puedan llegar al final de un embarazo, eso ya es un parto a término, ya está catalogado como crimen, como asesinato, como infanticidio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Y no lo digo yo, lo dicen estudios, yo presenté junto a mis recomendaciones el estudio de la Universidad de Oxford, el doctor Miller, y ahí él habla que mira, de las 16 a las 20 semanas, el riesgo para la madre es de 3.7%, a partir de las 20 semanas pasa al 8.7% y ahí va incrementando, otra cosa que a mí me dice, a ver, aquí se la fumaron y al revés y de la mala calidad, ¿cómo pueden decir que a una niña o adolescente pueda terminar o practicarse un aborto hasta el final del embarazo y en cambio a una mujer desarrollada completamente hasta las 28 semanas? Es contradictorio contra el literal 1 del artículo 150, van a poner arriba la idea de la madre. Dime, ¿dónde está la lógica en eso? Porque, ¿quién va a sufrir un mayor impacto en lo biológico, fisiológico y todo? Una niña, pues, que no está todavía desarrollada. ¿Se puede morir en el mismo parto? Siempre vas a poder morirte en un parto o en un aborto, siempre hay el riesgo para cualquier proceso quirúrgico, así sea suavecito, sacarte una muela, hay gente que se ha quedado en el sillón del dentista, entonces no podemos tomar las cosas a la manera ligera, con total irresponsabilidad, que es como lo están haciendo y ojo, están hablando de un tema de solución puntual, el que la mujer se deshaga de ese bebé es producto de una violación, pero se acabó el riesgo de que la sigan violando porque la niña que pasa por este proceso, como es menor de edad, tiene dos opciones, o se le hacen medidas, se le aplican medidas de protección y va a una institución, o regresa a su hogar, pues, y resulta que en su hogar ha sido, es donde la están violando, entonces, ¿cuántas veces más tiene que ser violada? ¿Por cuántos embarazos tiene que pasar? ¿Por cuántos abortos tiene que pasar? ¿Ya? Entonces, no puede ser. ¿Qué pasa? Yo les digo, a ver, señores, incluyan en el equipo médico a un pediatra en el caso de niños, el pediatra es el médico de los niños, entonces, el pediatra es quien va a hacer el chequeo y a decirle, a ver, esta niña ni de chiste puede pasar por un embarazo completo, debe, ahí, la recomendación es que pase por un aborto, ¿quién decide cuál es el mayor impacto para una mujer de la edad que sea? ¿Pasar por un aborto o tener el hijo? ¿Sabes lo que dice una doctora, profesora universitaria de bioética para más detalles, que no debía haber temporalidad, pero que si el bebé nacía porque decidían esperar hasta los nueve meses, no le permitieran ver al bebé, a esa madre, para evitar que estableciera vínculos emocionales, a ese extremo llegan, a ese extremo llegan, entonces, el tema no es el derecho a la mujer, que porque la violaron, que la violencia, no, 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 el tema va por otros lados, entonces, y que me preocupa también a mí, ojo, en el de las las relaciones sexuales consentidas, estamos asumiendo de manera natural, que es en un niño y una niña, una adolescente y un adolescente, o sea, entre un hombre y una mujer, pero tan, por ejemplo, no son asimétricas, pero sabemos que eso no puede ser, porque si estamos generando una impunidad y una presión hacia la niña, hagamos cuenta que yo violo a una niña de 15 años, yo la amenazo y me hago amigo del doctor y le digo, ve, prácticale un aborto, y seguimos en la impunidad, porque es que, es que cuando, cuando tú dices en la ley actual que se está realizando en la Comisión de Justicia, que es lo que están diciendo, que no necesariamente tienen que ir con sus padres, a ver, con esa aseveración estás violando el código civil que señala claramente que los padres son los responsables de la vida y desarrollo de sus hijos, que sí es cierto que en muchos casos de violación, el círculo cercano, entiéndase padre, hermano, padrastro, abuelo, tío, son los violadores y a lo mejor tú podrías, o sea, lo que acabas de decir, el mismo violador lleva a la niña y sometida, amenazada, lo que sea, para que le practiquen el aborto. Entonces, esa niña tiene que pasar sin la compañía del adulto, o sea, el papá, el representante legal, el tutor, el pana, el vecino, el padrino, a hablar con un equipo multidisciplinario donde esté pediatra, si es niña, ginecólogo, un psicólogo clínico especializado en niños, porque no es lo mismo el psicólogo clínico de adultos, tú tienes que generar un ambiente, una atmósfera de confianza para que la niña se pueda abrir y expresar y tú puedas saber qué ha pasado y la trabajadora social para que investigue el hogar donde vive. El caso. Sí, entonces, están tomando las cosas así como que si fuera, uy, no me gustó. No me hicieron el color, me lo voy a cambiar. Como que esto se trata de un activismo, cuando deberíamos llenar de profesionales a la comisión que puedan llevarnos a un punto claro sobre esta situación y no tengamos la próxima sesión del pleno unos discursos como los que hay evidencia científica. Como te digo, yo soy católica, no me considero extremista, ni nada, si me salto a una misa, no considero que me vaya directo al infierno, tal vez con esta de las preguntas directas. Pero, ¿qué pasa? Yo soy católica, pero, ¿qué dije cuando hice mi intervención en el pleno y la puedes revisar? Que yo no iba a hablar desde la religión, no iba a hablar desde el dogma, no iba a hablar desde la ideología política, ni de género, que me iba a ceñir a lo médico, a lo jurídico, lo ético. Entonces, hacia ese punto, esa ley iba a ser una batalla campana. Mira que habían aprobado las 28 semanas para la mujer y sin interno. A 20 ya bajaron. Para las niñas. la bajaron, para mí sigue siendo alta, por evidencia científica, por la evidencia científica. Ese estudio, y te lo puedo pasar, también señala que la despenalización en estos casos no va a terminar con los abortos clandestinos, por ejemplo, como no ha terminado en otros países que incluso tienen liberado y legalizado el aborto para cualquier caso. Es lo que ha estado pasando en otros países, se está utilizando como método anticonceptivo o de control familiar. Y esos países ya están teniendo esos problemas, ya están revisando la legislación en un intento por revertirla. O mira el facilismo, te inventas una violación, me violaron, pero no sé quién me violó, pues, no sé, no vi. Y resulta que empiezas a quedar embarazada de uno y de otro y a pasar por aborto. O sea, no tienen ni siquiera la conciencia de todo lo que eso afecta el organismo puro, o sea, la fisiología, el cuerpo de la mujer, de la niña o de la adolescente. Es un proyecto bastante esperantísimo. Te puedes bloquear psicológica y emocionalmente y cuando quieras ser mamá a futuro no vas a poder porque estás bloqueada de aquí. Conozco casos, conozco casos. Te pueden perforar el... Bueno, a ti no. A la mujer que se expone a un aborto, te perforan el útero, te vas en hemorragia, puedes quedarte... Puedes... Justamente... Pueden cerrar, te pueden sellar, puedes tener una mala cicatrización, ya se pueden obstruir los conductos, te pueden dejar o pueden dejar a la mujer estéril. ¿Me explico? O sea, nadie está hablando de eso. Es un proyecto bastante... Creo que se lo has hecho muy permisivo, muy a la ligera, yo lo he leído y creo que se lo ha manejado así, creería y recomendaría que se lo tomen con la... Hay mucha presión, hay mucha presión... De una agenda, yo ya me sé que sigue después, después de esto siguen las nuevas masculinidades, así que desde ya estaré invitada para hablar de eso, que será parte de la agenda que se viene con esta mal llamada ideología de género, yo para mí no existe, para mí simplemente no creo que la homosexualidad sea una ideología y el género es para las obras literarias, para la música, así que por lo tanto para mí no es simplemente... Mira, Tito, mañana tú dando tu derecho a decidir sobre tu cuerpo, a tu identidad sexual, mañana te sometes a la cirugía, te volaste todos los atributos, te metiste hormonas por todos lados, internamente sigue siendo hombre. Claro, porque una mujer natural no necesita de pastillas ni necesita de nada. Igual la mujer que quiere cambiar su sexo, internamente seguirá siendo mujer. Entonces, estamos... Yéndonos contra lo natural. Las presiones son terribles y para mí estamos lastimando a nuestros niños, a la familia y a la sociedad. Desde ya, creo que hay que hacer otro programa más adelante para ver cómo se va desarrollando todo esto. Y de las nuevas masculinidades que es el siguiente capítulo. Pero no quiero despedir y cerrar el programa, quizás usted dirá que soy temático, pero bueno, yo estaba enviando oficios al SNAI, y el último lo envié el 27 de diciembre, donde prácticamente me acopla todo lo que ellos me han pedido para poder ni siquiera entrevistar, sino que se permita que el ingeniero Jorge Glass que se encuentra en este momento en la cárcel de la Tacuna puede enviar un mensaje a sus militantes y no hablar de la sentencia, no hablar de nada, simplemente un simple mensaje. Yo le pido a usted, Perina, ver de qué manera me podrían ayudar yo el día de mañana, pondré un nuevo oficio, que sería ya una tercera, cuarta insistencia sobre este tema, acogíndome a todo lo que ellos están diciendo. ¿Qué pasa aquí? Porque cuando yo puse uno en el anterior año, antes de diciembre, lo puse un día viernes, el sábado ya me lo negaron. Y este último que lo puse el 27 de diciembre, hasta la fecha no tengo respuesta cuando me acopla todo. ¿Qué está pasando ahí, Asambleista Pirina? No sé si usted me puede decir algo. Hemos hecho como algunos integrantes del bloque han solicitado poder visitarlo, poder hacerle llegar medicina, diferentes cosas que necesita y la negativa ha sido constante argumentando ahora el tema del COVID. ¿Ok? Igual estamos insistiendo. No sé qué tanto contacto tenga con el exterior, pero entendería que tampoco hace daño que por lo menos, o sea, el equivalente al horario de visita, qué sé yo, pudiera tener algún algún contacto vía teléfono. Yo estoy pidiendo que sea vía Zoom, ni siquiera voy a ir presencialmente. Cuando les conviene, tú pasas por la vía Daule y se te bloquea tu celular, pero adentro todo el mundo tiene celulares de alta gama y puede comunicarse cuando le da la gana y transmitir en vivo y en directo los mensajes, las matanzas y todo. Es un tema de voluntad de quienes están al frente de los centros penitenciarios y ahorita están argumentando para las visitas y la llevada de medicinas, ayudas, cosas que necesitan el tema del COVID. Así es que hay que seguir insistiendo. Acuérdate, cuente con eso. La cita de agua no perfora la roca por la fuerza sino por la constancia. Y así lo haré porque creo que es importante saber un poco sobre el ex vicepresidente de Ecuador. Jorge Glass, muchas gracias asamblista por acompañarme aquí en el programa. Siempre nos extendemos con la gestión de esta María José me va a dar las orejas. Pero bueno, a ustedes queridos ciudadanos gracias por seguirme a través de las redes sociales y a ustedes muchas gracias Pirina. No sé si quiere enviar un mensaje antes de despedir el programa. Sí, simplemente Nico agradecerte mucho por tu adjetividad, por la perseverancia. Tienes como ciudadano todo el derecho del mundo a pedir información y como comunicador a también pedir que todos tengan voz. O sea, más allá de que coincidas o no con las opiniones o la línea de pensamiento. Así es que siguen eso. Yo a las órdenes siempre soy fiel defensora de la información veraz, comprobable, para que justamente sean quienes siguen la señal, quienes cuenten con la información y puedan hacer sus propios análisis y llegar a sus propias conclusiones. Así es que a la orden siempre, no solamente como asambleísta, que ahí es mi obligación, sino como ciudadana. Así es que un abrazo a la distancia y que este año te reciba así con mucha fuerza, sobre todo saludos, a seguirse cuidando porque el COVID, como dicen, el barrio está que juega al pepo. Claro que sí. Bueno, yo empecé el PCR y me salió negativo, gracias a Dios. Gracias por seguirme atrás de las redes sociales, nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.